Soberbia, arrogancia de aquellos que en su tonto creer se sienten superiores y con desdén ejercen su influencia, siendo terrible forma de ser mostrada con altanería necesidad de exponer presunción, pero todo indica que aquel que en su pedestal se cree estar menospreciando a la humanidad, su espantoso temor quiere esconder, recelo de no quedar expuesto, en su interioridad seguro se encuentra, que no desea ser descubierto, sabiendo que se encuentra privado de grandeza. En su propio desprecio necesita infringir a toda alma, a diestra y siniestra, humillación para sentirse privilegiado. Pobre iluso, embarrándose en su propio estiércol, no entiende, no comprende que todos entrelazados nos encontramos y las virtudes de la esencia deben por sí solas brillar cuando todo se hace en la búsqueda del bien común, entre las mil palabras que en la memoria quedaron, que con saña y aborrecimiento el corazón percibió la maldad que iba dirigida con total encono a otra alma. Esa es una bastarda, quedando mudo el corazón, escuchando semejante perversión, sintiéndose la hostilidad de aquel que se consideraba hombre, aquellas palabras destinadas a su propia sangre, nieta que en soledad lloraba. El reclamo de la otra nieta, que él amaba y consideraba como tal, ira que molestó y desencajó, pues a él nadie le contradecía. Aquel espíritu comprendió que la sociedad en que se vivía carecía de sabiduría y amor. El sol y las estrellas pasaron jugando en el tiempo. En aquella pequeña creció ingenuamente pensaba que el crecimiento emocional era desarrollado por todos, existiendo una madurez social. En una ocasión, siendo una charla de tantas, dirigido por un comentario que menospreciaba aquella mujer de la cual se conversaba, saliendo de otro varón increíble desdén y desprecio, señalada como una promiscua por haberse casado más de una vez. Cuál infame calumnia, deficiencia de sentirse superior, este que se crea omnipotente desea destruir a su paso lo que no puede llegar a comprender, usando desestimación y prepotencia, emergiendo serpientes y pirañas de su ínfima comprensión. ¡Basta ya! Es necesario cambiar la manera de pensar, donde el respeto debe centellar en todo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!